Muchos años llevamos con el run run de un nuevo Dragon Ball Xenoverse. Muchas son las ganas que tenemos de tener un videojuego como Dragon Ball Xenoverse 3 en nuestras consolas de nueva generación, con un montón de contenido, de gráficos mejorados, de transformaciones, con el ultra instinto, con un montón de cosas. Y este video está realizado para eso, para dar mi opinión y para dar mi punto de vista y saber el de vosotros ahora que sois más mayores, ahora que habéis crecido, que han pasado un par de años y que yo creo que necesitamos un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse si queremos mantener la esencia de Dragon Ball Xenoverse viva. Pero antes de nada, me gustaría, por este tipo de videos, que me gusta mucho hacerlos porque hablo con vosotros, me gustaría que le dieseis al botón de like y me siguieseis en la cuenta de Instagram que tengo en la descripción. Sería espectacular. Chicos, aquí están las pruebas de lo que creo yo que pasará con la saga Xenoverse. Bien, gente, aquí hay una cosa muy clara y es que Dragon Ball Xenoverse 2, la saga Xenoverse, ha dado muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Dragon Ball Xenoverse 1 nació como un proyecto que fue algo de risa en las oficinas de Bandai, pero al sacarlo a la luz, al lanzarlo, dijeron, ostras, ha entrado de lleno. Y ha entrado de lleno a la gente porque los anteriores videojuegos de Dragon Ball tampoco es que fuesen muy buenos. No estábamos teniendo una buena racha en cuanto a videojuegos de Dragon Ball se refiere, ¿no? Entró el Dragon Ball Xenoverse 1 como un proyecto beta porque en realidad el juego no está terminado y realmente lo que fue el primer Xenoverse fue el 2, que ya fue un videojuego con un sistema de combos, una iluminación, un framerate mejor, un mapa más grande, la libertad de poder volar, la libertad de poder moverte por el mapa, el sistema de maestros había mejorado, habían muchas más misiones secundarias, la historia era parecida, pero añadiendo un par de cositas diferentes, añadieron transformaciones y luego vinieron los DLCs. Los DLCs nos han hecho triunfar y nos han hecho vivir una experiencia inolvidable como videojuego de Dragon Ball, ¿no? Es uno de los juegos más emblemáticos porque tú te creas tu propia raza y tu propio personaje, le das vida a tu propia historia en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Y eso ha dado muchísimo de qué hablar. Pero ahora bien, llevamos mucho tiempo que queremos un videojuego nuevo de Dragon Ball. Yo lo sé, tú lo sabes y la gente lo sabe, compañero. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ya sabéis que ha habido mucho revuelo, en mi canal me han acusado mucho, me da igual que me acusen porque yo hago el contenido que me da la gana. Como ya digo, esto es un video de opinión, pero hay una cosa muy clara, y es que grandes insiders han dicho que se anunciaría el Xenoverse 3 o bien en el 23 y se lanzaría para el 24 o bien en el 24. Los dominios de Dragon Ball Xenoverse 3 están registrados, o sea, es decir, es una marca registrada, Xenoverse 3 está registrado, yo pongo Xenoverse 24 y no está registrado, pero pongo Xenoverse 3 en internet y está registrado, el dominio está comprado y no han dejado de dar soporte al Xenoverse 2. Eso da mucho que pensar, no han dejado de caer en el juego, en el olvido. Eso es peor algo. Luego sacaron el The Breakers, que es del universo de Dragon Ball Xenoverse, pero bueno, ahí se fumaron algo y demás. Todo esto era muy bonito y los filtradores de Dragon Ball Xenoverse 3 sacaron la filtración como que iban a anunciar el juego en este año, en el 2023, o sacar un teaser y lanzarlo en 2024, pero todas nuestras alegrías y toda nuestra emoción se rompieron cuando, y la emoción fue positiva cuando se anunció un nuevo videojuego de la saga de Budokai Tenkaichi, donde muchos de vosotros habéis dicho que a lo mejor no es un Tenkaichi nuevo y es un reboot o un remake, en cualquier caso es de la familia de Tenkaichi, o sea, no es un Ultimate Tenkaichi, como han insinuado muchos, porque ya en el teaser te ponen en la cara el Tenkaichi 1, o sea, es decir, es que te lo ponen en la cara, por lo tanto no puede ser una nueva IP de Tenkaichi, sino es un juego de la saga Budokai Tenkaichi, de la que nosotros conocemos. Se anunció el teaser, pero con eso nos quedamos con las ganas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la gente que vio el anuncio del Tenkaichi ya empezó a decir que el Xenoverse 3 ya no podía ser una realidad. Y mi pregunta es, ¿por qué no puede ser una realidad el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi con el Xenoverse 3? Es decir, se puede presentar un proyecto, no sabemos en qué año va a salir el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, puede que salga 2024, 2025, 2026, se anunció también el Kingdom Hearts y tardó años en salir. Por lo tanto, no es incompatible anunciar un proyecto de un videojuego de Dragon Ball junto con otro. Podrían lanzar, han lanzado un teaser de lo que es el Budokai Tenkaichi, que puede venir en 2024, y podrían anunciar un Budokai, un Dragon Ball Xenoverse 3, que podría venir en 2025, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Sería algo bastante lícito. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo, yo creo que después de haber visto, ¿vale? Esta es mi opinión, vosotros podéis decir lo que queráis, pero esa es mi opinión. Después de haber visto cómo se puede revivir la saga de Dragon Ball Budokai Tenkaichi después de tantos años, eso me confirma que un Dragon Ball Xenoverse 3 podría hacerse realidad con historia nueva, con un montón de cosas, con un montón de historia. Yo creo que Dragon Ball Xenoverse 3 acabará saliendo tarde o temprano y al final daremos con la tecla y será un gran videojuego de Dragon Ball. Yo quiero creer. Si me equivoco, pediré disculpas, pero como ya digo que esto no es nada oficial y es una opinión y es un vídeo que utilizo para hablar con vosotros, para desahogarme, para dar mi opinión de lo que me parece el asunto y de lo que me parece, yo creo que sería una buena estrategia y una estrategia comercial de ganar bastante dinero el anunciar un Dragon Ball Xenoverse 3 junto a un Budokai Tenkaichi. Se podrían duplicar las ventas perfectamente con esos dos grandes juegos de la saga y quedar por arriba. Todavía nos quedan DLCs del Kakarot, todavía nos queda contenido del Fighter, todavía nos queda un montón de contenido para disfrutar, para subir, para grabar, para hacer, pero yo creo que Dragon Ball Xenoverse 3 acabará saliendo y que salga un Tenkaichi no es incompatible con lo que digo, con el Xenoverse y demás. Mi opinión es que si tienes los dominos registrados, si ha habido gente de la comunidad inglesa que lo ha filtrado, que se estaba trabajando en el Dragon Ball Xenoverse 3, además gente importante que lo ha filtrado, yo creo que esto va en marcha. Esto es como el fichaje de Mbappé, que se sabe que va a venir al Real Madrid, pero no se sabe cuándo. Pues lo mismo pasa con el Dragon Ball Xenoverse 3 y habrá que ver cuándo sale el Tenkaichi 4 porque no se van a solapar, van a salir los dos y ojo cuidado que con el Tenkaichi, con el remake, si es un remake o con el 4, si es el 4, no te lancen una versión remasterizada de los tres primeros, que eso sería espectacular y sería a nivel de ventas algo tremendamente increíble. Desde aquí os apoyo a que me sigáis en el canal, a que le deis al botón de like, a que os suscribáis y activéis la campanita y sobre todo me sigáis porque voy a empezar a subir vídeos de Dragon Ball Legends, vamos a jugar en directo al Dragon Ball The Breakers, que me apetece jugarlo y un montón de cosas más. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura y espero que hayáis disfrutado de un vídeo un poco diferente, ¿no? Me gusta hablar con vosotros, me gusta expresarme con ustedes y desde aquí, pues los hayan sonidos jamás serán vencidos. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!